El frío no fue impedimento para que más de 2.500 personas lleguen hasta la costanera de Puerto Varas durante este fin de semana para participar de la corrida familiar que promociona la realización de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de Santiago 2023, evento deportivo que se realizará entre el 20 de octubre y el 5 de noviembre próximo. Este evento fue organizado por el programa Deporte y Participación Social del Instituto Nacional del Deporte y consideró una serie de distancias por la costanera de la ciudad lacustre. La actividad contó con la presencia de corredores provenientes de Frutillar, Fresia, Calbuco, Los Muermos, Osorno, Antofagasta, Puerto Montt, Mauyín, Río Negro, Puyegu y Puerto Varas. Una evaluación muy positiva, superamos los 2.500 participantes el día de hoy, el tiempo también se aguantó de lo que puede ser una posible lluvia, así que muy contento por el resultado, agradecer a todas las familias que vinieron el día de hoy a esta gran corrida familiar que la denominamos Rumbo a los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 23. Así que muy contento y esperar que en futuros eventos que organiza el Instituto Nacional de Deporte, en conjunto con el Ministerio del Deporte, tengamos esta misma cantidad de participantes. ¿Me sorprendió la cantidad de gente que llegó? Sí, me sorprendió y también quiero agradecer, porque creo que Puerto Varas es una ciudad que se presta para este tipo de eventos, agradecer a su alcalde Tomás Garate y a todo el equipo, y también por sobre todo a todo el equipo del IND que hoy día ha estado trabajando para tener esta importante y linda corrida familiar en la ciudad de Puerto Varas. En los instantes previos a la alargada y desde las ocho y media de la mañana, comenzaron a llegar los participantes, quienes estaban entusiasmados de participar de la corrida, donde el frío no fue impedimento. De hecho, se organizó una clase de zumba para así precalentar el cuerpo antes de la alargada. Hola, ¿de dónde son ustedes? De Venezuela. ¿De Venezuela? ¿Hace cuánto tiempo en Chile? Nueve años. ¿Y por qué vinieron a participar? ¿De dónde son? Vivimos aquí en Puerto Varas hace tres años. ¿Te gusta hacer deporte siempre? Sí, siempre. ¿En qué categoría van a participar? Diez kilómetros. ¿Diez kilómetros? ¡Vamos, por los diez! ¿Ya vienes tú, hola? Yo voy a cumplir 22. ¿Ya has participado en otras corridas? Es mi primera vez y estoy muy emocionada porque es la primera vez. Oye, mucho frío, ¿no? Un poco. Sí, cuesta adaptarse al clima, pero es soportable. ¿De distintos aspectos? No solamente el tema de la respiración, el estiramiento, sino que también sobre todo las personas que están viviendo por primera vez. ¿Cuál es tu nombre? Milfrago Marcano. Y es por eso que hemos querido intentar un discurso deportivo. No, pero él practicaba deportes extremos allá en Venezuela. Wings, kaisers, béisbol, softball, voleibol, atleta. ¿Y acá cuántos kilómetros vas a hacer hoy día? Diez kilómetros. ¿Y qué te parece el ambiente y el frío? Bueno, muy bien el ambiente, pero el frío. Ahí vamos, poco a poco. ¿Y Maite? ¿Qué edad tiene Maite? Siete. ¿Siete años? Sí. ¿Y ha participado en otras corridas, Maite, o no? ¿Primera vez? Primera vez. ¿Primera vez? ¿Y por qué te motivó a traerla? Estamos cerquita acá, así que tenemos que hacer deporte. Nosotros siempre hacemos deporte, pero primera vez que nos toca correr acá en Puerto Vara. ¿De dónde eres? De acá, de Puerto Vara. Ella es de Puerto Vara. Sí. Ok. ¿Y quién van a participar en cuál kilometraje? ¿2,5? En la 2,5, sí. ¿Siempre participan en corridas? ¿Por qué viajar de 6 kilómetros? Así es. Siempre participamos. Así que la semana pasada corrimos en Osorno, la Reinaldo Martín, así que este domingo nos tocaba acá. ¿Y a quién se levantaron? Salimos a las 6, me levanté yo. Para salir a las 10 por las 7 estábamos saliendo de Osorno. Ya. ¿Y qué le parece el entorno, el paisaje y todo? Bonito. A pesar de que hace frío, pero bonito. Vale la pena. ¿En qué categoría participan ustedes? En los 5, pura hora. Yo. Los chicos corren más. ¿Veniste con la familia? Sí, vinimos todos a correr, desde Chiloé. ¿Desde Chiloé? ¿De qué parte? De Ancud. Sí, porque a mi hijo le gusta correr, es del club atlético de Ancud, así que... Vinimos a apoyarla. Ah, perfecto. ¿Y tú también participas? Sí, sí, para mañana. ¿En qué categoría? Ellas corren 2 y yo corro 5. Perfecto. Sí. ¿Cómo se llama ella? Emma. Emma. Hola, Emma. Hola. ¿Hace cuánto que estás corriendo? ¿Te gusta correr? Sí. Mucho. ¿Sí? Sí, pero ahora creo que ahora me gusta saltar vallas. ¿No te gusta? O sea, ¿es deportista total? Sí. ¿Por qué te levantaste temprano para ir a participar? Bueno, soy parte de un club atlético y más que nada para participar con mi prima, familia y amigos. Bueno, llevamos ya del año pasado, bueno, llevamos ya del año pasado metiéndonos todas estas actividades, entonces, igual es motivador y eso. ¿Ha participado en varias corrías ya, no? Sí, he participado en varias corrías. Bueno, en lo personal, he visto hartos beneficios en el aspecto de salud y físico, entonces, y mejoras también en mi rendimiento y eso, así que eso igual es como gratificante, en lo personal. Hubo participantes que llegaron desde distintos puntos del territorio, quienes, junto a sus clubes, llegaron a medir sus tiempos de participación en las distintas categorías. Diego Caileo, desde Car el Mapu, se coronó como el ganador de los 10K para mayores de 18 años. Durísimas, durísimas, atletas muy buenos, la ruta bastante rápida y fue difícil. Llegamos los tres juntitos, los tres primeros, bien juntos, bien apegados y fue bastante dura, bastante buena la carrera. ¿Hace cuánto tú que participas, entrenas, te dedicas un poco a este día? Bueno, yo estoy participando varios años ya, perdí la cuenta cuánto tiempo llevo, pero lo suficiente como para poder estar dentro de los mejores, siempre poniéndole esfuerzo, la perseverancia, la garra y todo eso, lo que me motiva para poder estar dentro siempre de los primeros lugares. ¿Y el tiempo que hiciste hoy día, te quedaste conforme? Pues sí, la verdad es que vengo saliendo recién de una carrera de 21, no venía a buscar marcas ni tiempo, no me preocupé mucho de eso, pero sí, igual de todas maneras se viene a competir, a pasarlo bien y conforme con el desempeño de hoy. Y pese a que no fue una prueba fácil, los competidores destacaron la realización de este tipo de eventos en la cuenca del lago Ollankihue, el que a ratos se veía amenazado por la lluvia y el frío, situación que no empañó el evento. Estuvo muy buena, linda, me gusta venir a correr a Puerto Vara, los 10 kilómetros estuvieron duros, pero muy buenos. Bueno, bastante frío hoy día, ¿no? Sí, pero agradable, a mí me acomoda correr en este clima. ¿Hace cuánto tiempo que te dedicas a la actividad? Uh, hace como 15 años. ¿Siempre participando en torres acá? Sí, siempre he sido atleta. Ahora, que sea acá en este tipo de competencias, acá, familiares también, donde pueden participar gente que no necesariamente está entrenada, ¿qué te parece? No, súper harta, mucha gente, me impresionó la cantidad de gente, sobre todo en la familiar y en los 10 kilómetros había harta gente y súper linda la carrera. ¿Y qué fue lo más difícil hoy día? El viento, de ida había harto viento en contra, entonces igual ahí hubo que apurar y aguantar el ritmo, con el viento que nos daba, de ida daba en contra el viento. El evento deportivo contó con pruebas de 2,5, 5 y 10 kilómetros por la faja comprendida en la bella costanera de la Ciudad de las Rosas, evento que forma parte de la promoción de los próximos Juegos Panamericanos y Parapanamericanos que se desarrollarán en Santiago.